FÁBULAS GERENCIALES DE ESOPO Por Dick McCann y John Stewart Los tres hombres sordos y el derviche mudo Una vez vivió un pobre pastor de cabras, todos los días llevaba algunas cabras a una colina desde la cual se veía el pueblo en el que vivía su familia en busca de pasto fresco. Era sordo, pero esto no le importaba para nada. Un día descubrió que su esposa se había olvidado de darle el paquete con su comida. Tampoco había mandado a su hijo a que se la llevase como había hecho siempre que se le había olvidado aun cuando el sol estuviese fuerte. ¿Iré acaso a buscarla? pensó el pastor. No puedo quedarme aquí hasta el atardecer sin nada de comer. De pronto vio a un hombre cortando maleza en la ladera Se acercó a él. Hermano, le dijo, por favor, cuídame las ovejas y vigila que no se alejen porque mi esposa tontamente olvidó darme mi comida y debo regresar a la aldea a buscarla. Pero el cortador de arbustos era tan sordo que no escuchó ni una palabra de lo que le había dicho y malentendió totalmente al pastor. ¿Por qué debería darte de la hierba que estoy cortando para mis animales? respondió Tengo una vaca y dos ovejas en casa y he venido bastante lejos a juntar comida para ellas. No, 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 déjame no quiero tener nada que ver con alguien como tú que intenta sacarme lo poco que tengo. Él hizo un gesto con la mano negándose al tiempo que reía amargamente. El pastor no escuchó lo que le habían dicho. Oh, muchas gracias, respondió, amable amigo volveré tan rápido como me sea posible mi bendición para ti me has tranquilizado. Corrió a la aldea y llegó a su humilde choza tomó el paquete de su comida y regresó corriendo a la colina contó las ovejas cuidadosamente y todas estaban ahí. El cortador de maleza seguía ocupado en su tarea y el pastor se dijo Bueno, qué excelente persona es este confiable cortador de pasto. Se ha ocupado de mis animales que no se pierdan y no pide ninguna recompensa por sus servicios. Qué buena onda. Le regalaré esta oveja renga que iba a matar de todas maneras. Será una buena comida para él y su familia esta noche. Así, poniéndose al hombro la pequeña oveja se encaminó colina abajo exclamando mientras corría ¡Hey, hermano! Aquí tienes un regalo por haber cuidado a mis ovejas mientras no estuve. Mi desdichada esposa tiene fiebre y eso lo explica todo. Haz a esta cabra para la cena como ves tiene mal una pata y yo la iba a matar de todas maneras. Pero el otro no comprendió sus palabras y gritó con furia ¡Maldito y vil pastor! Nunca vi lo que sucedió mientras no estabas. ¿Cómo podría yo ser responsable de lo que le pasó a la pata de tu infernal animal? Yo estaba ocupado cortando este pasto y no tengo idea de cómo sucedió ¡Vete a la fregada de aquí o te pegaré! El pastor estaba sorprendido de los gestos enojados del otro hombre pero no podía escuchar lo que decía así que llamó a alguien que pasaba montando un fino caballo ¡Noble señor! ¡Por favor! ¡Le suplico que me diga qué está diciendo este cortador! Sucede que yo soy sordo y no no sé por qué ha rechazado mi regalo con tal enojo Tanto el pastor como el cortador comenzaron a gritarle al viajero y este se bajó de su caballo y se les acercó Ahora él era un ladrón de caballos y también era sordo como una tapia y no podía escuchar lo que estaban diciendo los otros dos hombres Estaba perdido y había tenido la intención de preguntarles dónde estaba Pero cuando vio los gestos amenazadores de estos dijo Sí hermanos me he robado el caballo Sí lo confieso pero no sabía que les pertenecía a ustedes Por favor perdónenme se los suplico porque tuvo un momento de tentación y actué sin pensar Ey 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 yo no tuve nada que ver con la renguera de la cabra guitró el cortador de pasto Pídale que le explique por qué no quiere aceptar mi regalo le urgió el pastor Yo solo deseaba darle la cabra como un gesto de apreciación Ciertamente acepto haber tomado el caballo dijo el ladrón pero soy sordo y no puedo escuchar cuál de ustedes es el dueño En ese momento apareció un derviche mudo quien caminaba por el polvoriento camino hacia la aldea El cortador de pasto corrió a alcanzarlo Venerable derviche dijo jalándole los vestidos Soy un hombre sordo que no puede comprender nada de lo que dicen estos dos hombres ¿Podría usted con toda su sabiduría juzgar y explicar por qué gritan ambos? Sin embargo el derviche era mudo y no podía contestar pero se acercó a ellos y escudriñó los rostros de los tres sordos quien ahora habían dejado de hablar Observó tan larga y penetrantemente primero a uno luego al otro que ellos comenzaron a sentirse incómodos Los brillantes ojos del derviche penetró en los de ellos buscando la verdad de la situación intentando obtener una clave de la situación pero cada uno de los otros comenzó a temer que los embrujara o que tomara control de su voluntad de alguna manera y repentinamente el ladrón saltó al caballo y se alejó con gran rapidez inmediatamente el pastor comenzó a reunir sus animales y los guió hacia una parte más elevada de la colina el cortador de pasto bajando los ojos ante los del derviche ató su pastura con una red y se la cargó al hombro bajando la colina en dirección a su casa el derviche continuó su viaje pensando que el habla puede ser una manera tan inútil de comunicación quedaría lo mismo que no se hubiese dotado al hombre de ella página 18 chau 2 chau Gracias por ver el video